Nos encontramos en la 14ª versión de la feria de la leche y el queso tradicional aquí en el municipio de Cuevo, feliz de estar como gobernación aportando a que esto se haga realidad, a que esta feria productiva, la más importante del Chaco, nosotros como gobernación apoyando siempre en todo tipo de gestiones y qué mejor también que le traemos para darle el control de legalidad al Instituto Cruceño de Estadística que nos va a certificar ese queso estirado que tengo entendido que vamos a llegar a los 150 metros este año. Continuando con la gestión y la instrucción de nuestro gobernador que a pesar de que se encuentra más de 100 días secuestrado, el eslogan es se hace gestión trabajando, se apoya a los sectores productivos y hoy por hoy esta presentación de esta feria, este festival bastante importante con la presencia de más de 80 productores de quesos artesanales, maja blanco y diferentes derivados, feliz de poder estar acá y siempre como gobernación apoyando a todo este tipo de emprendimiento. Como director del Instituto Cruceño de Estadística y el Instituto Cruceño de Estadística como ente rector de estadísticas oficiales, en realidad viene a hacer una certificación de las medidas de este producto emblema de Cuevo. Entonces nosotros como ente rector que está normado por la ley 233 de estadísticas oficiales en el departamento vamos a poder certificar las medidas del queso estirado. Este festival ha sido todo un éxito, son gestiones que ha empezado la Asociación de Productores de Lecha Plecuevo bajo su presidente Don Ronnie y en ese sentido nosotros como gobernación cumpliendo el mandato de nuestro gobernador nos hacemos presentes apoyando con los diferentes órganos, el órgano legislativo y el órgano ejecutivo desde la dependencia de la Secretaría de Desarrollo Económico apoyando, apostando por esta iniciativa, por este esfuerzo y este sacrificio. Efectivamente no solamente es más largo, es un queso artesanal elaborado con el esfuerzo y el sacrificio de todos los productores de Cuevo y son 142 metros que han quedado en el registro, en la historia y en el sector productivo del departamento cruceño y así también en nuestro país. Es algo que año a año se viene tratando de llegar, de alcanzar y de poder ir superando.